Mis ojos miran a Dios, cuando angustiado estoy, Él me da contestación, en donde quiera que voy, Clámame el día de tu angustia, dice el Señor Jehová, Él oye a los que le buscan, y nos responderán. Alcé mis ojos a Dios, estando en aflicción, y el Señor me respondió, dándome consolación. Clámame el día de tu angustia, dice el Señor Jehová, Él oye a los que le buscan, y nos responderán. Los que confían en Jehová, tristeza no tendrán, porque el Cordero de Dios, al cielo los va a llevar. Clámame el día de tu angustia, dice el Señor Jehová, Él oye a los que le buscan, y nos responderán. Y cuando estemos allá, con Cristo el Salvador, himnos y cantos de honor, con gozo hemos de cantar. Clámame el día de tu angustia, dice el Señor Jehová, Él oye a los que le buscan, y nos responderán. Clámame el día de tu angustia, dice el Señor Jehová, Él oye a los que le buscan, y nos vemos. Clámame el día de tu angustia, dice el Señor Jehová, Él lo buscá el día de tu angustias. Clámame el día de tu angustia, dice el Señor Jehová, Él oye a los que le buscan, y nos 아니면 Asi catalu expect пользовarti antes. Clámame el día de tu ocho le buscan, y nos responsean. El Señor Jehová. El día de tu a mis ojos, va acháltan a los que le buscan, y nos Baltan me Petersonán. Gracias.